Venimos como siendo muy compañeros todo el tiempo, en algún momento hay que empezar a jugar. Nanu, ¿se termina el compañerismo? No, para nada, para nada. Me refiero a la utilización sobre todo, que creo que es por donde rondan los comentarios de algunos, del comodín, ¿no? De empezar a usar el comodín de una manera más estratégica. Sí, igual siempre le toca a Facu el comodín, así que... Pero están dando por sentado entonces que siempre le va a seguir tocando a Facu. No, 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 es un chiste. Si te tocara vos el comodín, alguno de estos días de esta última semana de la etapa individual, y necesitas utilizarlo estratégicamente, lo vas a hacer. No vas a priorizar el compañerismo, digamos, a facilitarle el trabajo a tus compañeros. Depende. Yo creo que depende de qué sea el comodín, básicamente, la forma de usarlo. Ok, bueno, porque por lo que dijiste recién, parecía que tenías en claro... Como me estaban picando, me estaban tirando atrás, tipo, sí, usen el comodín, usen el comodín. Claro, te sentiste obligada a decir eso, ¿no? Seguramente, Nano, vos que te sentís obligada a todo, no decís nada de lo que pensás. Sergio, arrancaste ayer último en la tabla, decíamos. Si necesitás usarlo, ¿te toca el comodín? Y llegado el viernes, en el caso, lo usaré. Lo usarías, ¿no? Claro, porque como dependen las situaciones, ¿no, Facundo? Pero claro, me imagino que es fácil ser compañero, buenito, cuando estás arriba en la tabla y no corres ningún riesgo de irte. Te toca el comodín, como te tocó tantas veces, decís, bueno, no voy a perjudicar a nadie, trato de ser benevolente con todo, total, yo no corro riesgo. Ahora, la pregunta es la siguiente, si te tocara estar último en la tabla de posiciones, estás al borde de la eliminación, un viernes, y te toca el comodín, ¿lo usás de manera estratégica? No me mientas, porque sabemos todo. No, voy a hacer una intro, ayer arrancamos la tabla de cero y yo tuve el... Yo te estoy poniendo una situación hipotética, viernes de eliminación, último viernes de la etapa individual, estás último en la tabla de posiciones y ganas el comodín, ¿lo usás de manera estratégica o seguís siendo buen compañero como hasta ahora? Siempre hay que ponerse uno por delante, pero eso no significa que por ponerse uno por delante va a pisar a un compañero. No, pero no es jugar ticio, es jugar con las reglas que tiene la competencia. Jugarías con las reglas que tiene la competencia y serías estratega. ¿Cómo les cuesta decir lo que piensan? Pero es obvio, ¿no? No, yo sería compañero, pero poniéndome a mí en prioridad. En primer lugar. Obvio. Está bien, quedó clarísimo lo que vas a hacer si estuvieras en esa situación. Vamos a hacer un repaso de cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. Ahí tenemos a Facundo en primer lugar compartido con Nano, en los dos con 24 puntos. Le sigue Mika con 23 puntos. Bicu con 21. Y por último, como decíamos, está Sergio con 17 puntos. Vamos a hacer un reto. ¡Gracias! Gracias.